Hola, ya tenemos todo listo para nuestra próxima marcha pacífica el 30 de mayo, domingo 30 de mayo, 9 de la mañana. Tenemos dos puntos de encuentro, carrera séptima con calle 72 y el monumento de los caídos en la calle 26. Vamos a dirigirnos al mismo tiempo hacia el Parque Nacional. ¿Quiénes vamos? Todos los colombianos que estemos dispuestos a aportarle al país y sacarlo adelante. Queremos también hacer un homenaje a todas las instituciones que nos han defendido en este caos. ¿Por qué lo queremos hacer? Porque no queremos más bloqueos, no queremos más violencia, no queremos más injusticia. Necesitamos estar tranquilos para poder sacar el país adelante y seguir trabajando como lo venimos haciendo. Recomendaciones para esta marcha. Tapabocas, camisetas blancas, carteles con mensajes positivos y constructivos del país. No puedes fallar, porque aquí tenemos que estar todos los colombianos. Así que los esperamos a todos. Buenas noches.